Gracias, vicepresidenta. Buenas tardes. Vengo a esta tribuna casi sin papeles, con pocas notas, pero me lo puedo permitir porque voy a hablar de algo de lo que llevo hablando más de un año. Y no es muy relevante que yo lleve hablando más de un año de esto. Lo que es bastante más relevante es que sea más de una década la que la plataforma Pina lleva hablando de esto. Creo que se conocen de sobra los motivos. Creo que en esta Cámara ya se han hablado de los motivos. Esta Cámara, el 16 de octubre del año pasado, de hecho, aprobó una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a que los permisos fueran igualitarios, intransferibles y remunerados al 100% cuando hablamos de casos de nacimiento, acogida o adopción. Este debate que se ha tenido en esta Cámara, que se ha tenido con portavoces de los distintos grupos parlamentarios, ya nos ha dado bastantes acuerdos. Tenemos claro un diagnóstico. En el diagnóstico ya sabemos que las mujeres tenemos peores salarios y peores condiciones laborales. Y estamos de acuerdo en esto, en este diagnóstico. Estamos de acuerdo en que hay brecha salarial, en que tenemos un grave problema de brecha salarial que genera un grave problema de desigualdad de género en este país. Tenemos claro también que erradicarla, porque así se ha dicho en esta Cámara, nos haría o supondría una subida del PIB. Tenemos claro que los cuidados tienen que estar repartidos. Y decimos palabras como conciliación y decimos palabras como corresponsabilidad. Tenemos claro que las mujeres somos consideradas trabajadoras de riesgo, porque podemos quedarnos embarazadas o podemos desear tener criaturas y entonces adoptando, acogiendo. Y entonces somos trabajadoras menos interesantes para las empresas. Y por las mismas tenemos muchas más dificultades cuando queremos llevar esa maternidad a cabo. Tenemos claro también que hay un diagnóstico y que es que los hombres, las otras personas progenitoras, tienen derecho a cuidar. Tienen que tener derecho a cuidar. Hay más acuerdos. Hay acuerdos. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que queremos una sociedad más igualitaria. ¿Por qué? Porque es más justa y porque también es más eficiente, porque es más eficaz. Estamos de acuerdo en que las mujeres estamos vistas en desigualdad a la hora de que nos vean como trabajadoras frente a los compañeros varones que trabajan con nosotras. Estamos de acuerdo en que los hombres tienen que tener iguales derechos laborales, porque ahora mismo no tienen los mismos derechos en la medida en la que su permiso es de cuatro semanas y no de 16 para cuidar cuando hay un nacimiento, una adopción o una acogida. Puedo seguir con los acuerdos y además me hacen el favor de al menos que el ronrón sea más bajo. Hay más acuerdos. Los acuerdos los celebraban hace unas semanas y también al principio del año, precisamente la bancada del Partido Popular y la bancada de Ciudadanos con esa subida de dos semanas. Esa subida de dos semanas, que también es verdad que es cumplir la ley, pero que en cualquier caso nos alegra a todas y la celebramos. Pero lo que queremos es que esta subida de dos semanas, que implica un mes, cuidando no sea postureo. Entiéndame bien que seguro que no quieren que estemos hablando de postureo a la hora de cuidar por parte de los padres, por parte de la otra persona progenitora, pero es que un mes es estar oliendo un poco de colonia de bebé, cambiando algún pañal y poco más respecto a lo que supone los primeros meses de crianza a lo largo del primer año. Esta medida que esta propuesta, esta proposición de ley que trae la PINA, que hemos presentado dos veces desde el Grupo Confederal de Unidas Podemos en Comú Podemos en Marea, solo puede plantear un problema, que es un problema económico. Pero verán, no es verdad. No es verdad por dos motivos. Uno, porque creo que la propia PINA, pero además también otras personas economistas, han dejado muy claro que eso no puede ser un problema para estar vetando por parte del Gobierno esta proposición de ley para que se lleve aquí a toma en consideración y luego a trámite. Y porque además todo lo que cambia las condiciones materiales de las personas cuesta dinero. O sea que entonces de repente no estamos aprobando nada que suponga presupuesto o no queremos aprobar según qué cosas que tengan un coste. Se trata de ver en qué queremos invertir los recursos. Si los recursos los queremos invertir en rescatar bancos que, por cierto, echan a la gente de sus casas o si los queremos invertir en tener una sociedad más justa y más igualitaria a través de la igualdad en la situación laboral y en la situación del cuidado. Se trata de ver si queremos dedicar los recursos a sobrecostes en las construcciones o si queremos de verdad tomarnos en serio esto de que creamos un país más democrático y más igualitario. Los derechos no pueden ser para cuando se pueda. Los derechos no pueden ser, si hablamos de derechos subjetivos, para cuando haya presupuesto. Como decimos en mi tierra, no vamos de xalupa prao esto. Se trata de ver las prioridades. Todo cuesta y hay que tomar decisiones, pero además hay decisiones que cuestan pero que también revierten y revierten económicamente, revierten socialmente, revierten culturalmente. Porque decíamos que combatir la brecha salarial nos va a hacer subir el Producto Interior Bruto. Estamos hablando de un cambio de modelo productivo y de un cambio de paradigma cultural. Estamos diciendo que los hombres cuando vayan a una farmacia con un bebé en cuello van a tener la interlocución con la farmacéutica en igualdad de condiciones que su compañera, porque no van a ser vistos como unos peores cuidadores. Estamos diciendo que las mujeres cuando tengan una entrevista de trabajo no van a tener que llevar esa etiqueta de trabajadora de riesgo por el hecho de ser mujeres. Y voy concluyendo. El 18 de octubre decía que en esta Cámara se aprobó una proposición no de ley para que se instase al Gobierno a iniciar este proceso de ley de permisos igualitarios intransferibles y remunerados al 100%. Dos vetos después, un otoño, un invierno y una primavera después, volvemos a estar aquí y les decimos en esta moción tres cosas muy claras. Que, por favor, se deponga ya la actitud de veto por parte del Gobierno con esta proposición de ley. Que, además, se reconozca el derecho de cuidar de todas las personas en igualdad. Y por eso, además, cogemos también la enmienda del Grupo Socialista y la vemos pertinente. Y que trabajemos todos los grupos que de verdad nos sintamos involucradas y llamadas a hablar de políticas feministas, de políticas de igualdad en esta Cámara, a trabajar porque esa ley se lleva a término. Veo que la palabra feminismo está tan de moda que la dicen incluso ministras que yo no me podía esperar hace una semana que fuesen a hablar de feminismo. Bien, aprovechemos que el feminismo está de moda y hagamos políticas feministas y hagamos políticas de igualdad. Y cada vez que decimos que la igualdad empieza en la educación y con esto concluyo, vamos a tomárnoslo en serio. Porque pueden decir mucho las líneas que se pacten en un pacto de Estado por la educación en el currículo respecto a cómo son los hombres y mujeres, ya que son iguales. Pero si en sus casas ven que en el momento en el que sus madres los tuvieron han tenido que dejar el trabajo, como lo ocurre a muchísimas mujeres en este país ahora mismo y que es su padre quien no tiene tiempo para cuidarlos porque está trabajando, si están viendo eso en su casa, el libro de texto puede decir lo que le dé la gana que no habremos cambiado el modelo cultural ni educativo de este país. Así que me parece que esta medida tiene motivos de sobra ya para que estemos tomándonos en serio los permisos igualitarios e intransferibles y haciendo de verdad una transformación de justicia en este país. Muchas gracias.